El ángel del Señor anunció a María, anunció a María, y ella concibió por obra del Espíritu, por obra del Espíritu. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ve aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Ave María, Ave María, Ave María. Y el pervo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios tuvo un día, carne de tu carne, y por sus venas tu sangre circuló. Había en su mirada, un algo de tus ojos, y con tu amor también amó su corazón. Algo de ti, en Dios sabía, tu mirada, Él heredó, heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos, de tu piel le tuvo el mismo color. Tú le enseñaste los primeros pasos, al que fue senda para la humanidad. Las primeras palabras, aprendió de tu boca, aquel que al mundo dio palabras de verdad. algo de ti, en Dios sabía, tu mirada, Él heredó, heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos, de tu piel le tuvo el mismo color. De tu piel le tuvo el mismo color. Gracias. Gracias por ver elugs. Gracias.